Hola, muy buenas, aquí Jorbi, ¿cómo estamos chavales? Bien, estamos en el PTU 2.5, versión L, ¿vale? Ya estamos terminando con este PTU, en teoría, ¿vale? O sea, ya todo lo que entra en las patch notes es en plan, el corregir bugs, corregir fixes, ¿vale? O sea, corregir crashes, corregir bugs, así, sin especificar nada más. Bienvenidos a la portada de Alizar. Por favor, presa el pantalla para continuar. No me reciben el pantalla. Ahora. Selección confirmada. Your ship is currently being delivered to the launch platform. Ahí hay un public enemy y... La verdad es que la noto bastante... bastante petada todavía la... A ver si son estos. Tienen un rendimiento bastante bajo. El hecho de que me pueda ver a mí mismo, la verdad es que me ha malo mucho. Vale, es un... Un puntazo. Uno de los grandes aciertos en el diseño de esta ciencia. Vale, el hecho de que tú eres tú y sigues siendo tú. Cierto que el protector nasal del casco este, por ejemplo, bueno, está bastante. Vale, esto es algo que antes no estaba. Lo han metido ahora con los... La 2.5 no, la 2.4 cuando metieron la... Los cascos y tal. Lo hicieron aposta para que... bueno, pues... Tuvises en medio el... 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 Dado de hostias contra un tío que, bueno, un par de tíos, te puede venir un pirata, te puede venir, vale, te puedes estampar, pues, estás perdiendo, estás invirtiendo y luego te dan, te dan una chustilla. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece una lástima. ¡Ey! ¡Puede a todos en la bancada! 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 Joder, estamos hablando de una nave que no es de combate. No esperes que se comporte como un Gladius, pero es que un Jornet tampoco se comporta como un Gladius. No sé de qué te extraña. Yo he visto Kuldak repartiendo en el Arena Commander. Yo no, porque con la Kuldak soy un poquitín manco. Nunca he sido capaz de equiparle las pistolas de la torreta. En lugar de una torreta, meterle armas también ahí. Básicamente porque estaban bugueados y no me dejaba. Entonces, siempre iba con dos torretas menos y el hecho de que se vuelva loca cada vez que le ponía el este. Cada vez que tocaba el boost empezaba a girar de forma descontrolada. Que está muy bien para lo que está. Vale, pero hace que el boost sea mucho menos útil para el combate. Porque, claro, te estás apuntando a alguien y dices, ostras, voy a... ¿Sabes? Voy a acelerar el giro que vas a decir, ¡fuah! Y se te va a la mierda la sensibilidad. Vale, eso es un... Un problema en esas situaciones. Las naves que hay tienen un rol, tienen un objetivo y tienen un diseño aplicado a ese objetivo. ¿Vale? Están pensadas para algo. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí no me parecen mal en naves. ¿Vale? Ni esta ni la Kuldak. Ya he puesto. ¡Uf! Me enganché. ¡Tú estamos cerca! ¡Tú estamos cerca! ¡No te quiero cerca, mi señor! ¡Vale a mi, San Mara! ¡Ajá! ¡Ahí tenéis una haciendo aqui! Pues nada, esto parece que ya lo han arreglado ellos. No sé, desde que he visto la presentación de la 3.0, quiero las cosillas que están anunciando. Me ha salido un tío por detrás, pero no estoy solo porque ha salido el doble de... ¡Ups! 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 pasada dinamita, fijaos, fijaos, que en cuanto empiece a dispararle, que no quiero encontrarme la trayectoria de ese fuego, se acabo, que no quiero encontrarme la trayectoria que ella quiere decir que se acabó, ya para la trayectoria, que no favorezca la trayectoria, que no tiene la trayectoria, y nos deja ver en el porcés para la trayectoria. Uff, que lejos se terminó. Ya sabéis, esta la he visto a varias veces, es muy fácil terminar perdiendo la perspectiva, la profundidad y tal. He estado comprobando que todavía estaba la misión, que no sé por qué no la estoy viendo. Así sí la ve, pero es que no se distingue, hay más. Pero bueno, eso es el último Comaray que se puede arreglar. Así que nada. Vamos a hacerla y probablemente luego habrá Cobalex, porque hace tiempo que no la hago. O me vaya que haré a por whisky, no lo sé, ahora depende de lo que me dé. Vamos a hacerla. Comparo, dulce, dulce. No voy a pagar. Tú no vas a pagar. Calamos. ¡Vamos! Ah, vale, ahora que ya he hecho unas cuantas de estas, después de hacer un par de misiones de los Comarraise es cuando te mandan la misión para ir a... ...a Karya. Es que como no suelo hacerlas, no me había salido nunca. Siempre había ido en plan, chicos, yo quiero pegarme aquí y no... Sabía que existía una misión, pero no me había salido nunca. Básicamente esto es un coñazo, tú estás peleándote, viene un tío y te quita la Comarrey y no ganas dinero. Entonces, es una tontería. Vale, dedicarte solamente a hacer esto y cosas mucho más rentables para hacer. Si no quiero romperme el cuello, lo ideal sería que me apoyas en el suelo y no en el techo cuando entre. Y, aún así, al suelo. Ay, como me gusta que el juego tenga físicas realistas. Literalmente, al cerrar la rampa, cuando estaba atomado en ella, me ha tirado y me ha arrastrado ahí, mala. En fin, que sí, que me gusta. Ya han acabado con el amigo público. Vale. Pues solamente tengo... ... 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 No sé por qué me detengo la gestionada y me están reventando a la mano. Desde fuera. Mierda, se las han llevado todas. Me han llevado todas, pero no veo a nadie en el interior. Pero vamos, no han dejado una mierda. Pero, 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 ¿esta gente? ¿Eh? ¡Macho! ¡Han arrasado con todo! ¡Gracias! 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 No me puedo creer que hayan arrasado con todo, se haya alargado y ni siquiera los haya visto. ¡No! ¡Qué triste! ¡Gracias de leche! ¡Está claro que este señor no los ha ido a ningún lado! Pero macho, que ni siquiera pueda coger las botellas de whisky, ni un arma. Véatela. Tendrían que esconder más cositas. No solamente las merías, sino que pudiesen abrir crates y tal. Supongo que ya meterán ese tipo de cosas. Espera, vamos. A ver, si es lo que te digo, voy a hacerla. Voy a hacer la misión y que les den. Lo que juraría que la misión era solamente registrarse en el dest y coger las siguientes. Sí, hay que lograrse aquí. ¿Cómo que misión fail? ¿Cómo que misión fail? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha pitado el arma completamente. Pero completamente. Me cago en la leche. No puedo correr. No puedo disparar. No puedo apuntar. Voy a desequipándome otra arma. Me reacciona. Pero vamos, tampoco... No funciona. No funciona, cago en la leche. Bueno, pues nada. A ver si en la siguiente sesión... Encuentro a alguien en carea. ¿Por qué macho? Tengo una mala suerte. No sé. Bueno. Bien. 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 Bueno, esto por lo menos sí que me ha dejado cogerlo. ¡No, no, no! Y me mataron. ¿Veis? Para una vez que me encuentro con la Kirin Karea y resulta que se me peta el arma. ¡Cabarichi! Bueno. Por lo menos he podido pillar el dinero antes. Tengo 10.000. Así que voy a dejarlo ya. La próxima vez que vaya a Grin Hex me compraré una escopeta. Que la verdad es que me ha molado mucho. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Tenderes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!